Ahora sí, amor, de parte de Miguel Alcántara, para Jean Paul, con mucho cariño, aparte de los ecos. Para Paul y toda su gente ahí chévere. Rico. Sonríe, sonríe. Cree que es fácil perdonar, si lo que hiciste fue mortal. Y hubiera sido de haber callado, nunca sabría esta triste realidad. Mis años mozos supiste amar, y ahora mi rostro frágil está. Yo que te tuve, y te mantuve, y creí darte toda la felicidad. Y te va, quien te crees, quien te creerás. Y la vida es una, no te burlarás, ya lo verás. ¿Quién te crees, quien te creerás, aquí en la tierra, aquí las pagarás. El sabor, a ti la pagarás, Satanás. No te veo, animador, no te veo. ¿Quién te crees, quien te creerás. La vida es una, quien te creerás, quien te creerás. Y con la patrona, aquí las pagarás. Lleva ya, rico. ¿Quién te crees? Cachetea, cachetea ahí. Cachetea esas cargas. Ahora sí, ah. Sabroso. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para la patrona Gaticita, el rico Hermitaño. ¿Quién te crees? ¿Quién te creerás, amor? Papayón. Ahora sí, ah. Ese chapo. Pasa, pasa. Cree que es fácil perdonar, si lo que hiciste fue mortal. Y hubiera sido de haber callado, nunca sabría esta triste realidad. Mis años, mozo, supiste amar, y ahora mi rostro frágil está. Yo que te tuve, y te mantuve, y creí darte toda la felicidad, y te vas. ¿Quién te crees? ¿Quién te creerás? Y la vida es una, no te burlarás, ya lo verás. ¿Quién te crees? ¿Quién te creerás? Aquí en la tierra, aquí las pagarás. ¿Quién te creerás? 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 ¿Quién te creerás?